Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos por fin al Preguntas y Respuestas. ¿Qué tanto me habéis pedido? Estamos aquí en Málaga, estamos aquí en Benarmada, estoy acompañada de la mejor cámara que hay en el mundo. Y bueno, pues me vienen a un poquito de chavales en los comentarios, como he dicho, muchas gracias a las preguntas. Esto es una pequeña intro para entrar en la comunicación y por supuesto espero que apoyen mucho el vídeo. ¡Madre mía! Son las 4 y 54 chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Preguntas y Respuestas que todo el mundo me había comentado. Y bueno, estoy aquí en Marbella, no en Marbella, no en Marbella, está un amigo mío que está aquí hoy mismo en Marbella, ¡qué casualidad! Hola, yo estoy en Benarmadena, en Málaga, me he venido aquí este fin de semana y como dije, pues no estaba haciendo vídeo, he dejado vídeo preparado. Y el Preguntas y Respuestas que tengo aquí a una personita que es la que está grabando actualmente, besitos Karim, besitos muchos, ¿vale? Y aquí tengo el móvil chicos, mi móvil con todas las preguntas que me habéis dejado. Unas 28 preguntas más o menos, obviamente algunas las voy a quitar porque, como ya dije, las repetidas no las voy a utilizar, chicos. Las que están siempre repetidas no las voy a utilizar, así que son preguntas bastante, bueno, algunas son chulas, otras son normalitas, pero bastante ideas. Así que el móvil se lo cedo a ella, ella va a elegir las preguntas que quiera y voy a hacer varias tomas en varios sitios. Ahora dentro de un rato me voy a ir a la playa y voy a hacer otro vídeo ahí con más preguntas, ¿vale? Así que las preguntas va a elegir ella aleatoriamente, yo no sé qué preguntas me va a hacer y, bueno, pues lo vamos a hacer el móvil a la señorita. Primera pregunta. Venga, muy bien. A ver, ¿hiciste la universidad? ¿Qué estudiaste? Pero, ¿de quién la pregunta? Diréis que sí la pregunta. ¿De quién es la pregunta? ¿Quién ha hecho la pregunta? Conan Silence 97. Conan Silence, es un salito muy grande, compañero. Venga, a ver, ¿qué pregunta me has hecho? ¿Hiciste la universidad? ¿Qué estudiaste? La universidad no he hecho ni de coña, ni de coña nunca. No he hecho la universidad, estudié la ESO, luego de la ESO me pasé a un grado medio porque no tenía ni puta idea de qué estudiar. Me metí en la ESO en grado medio de informática y ahí me he quedado, no he hecho la carrera. Y tampoco pienso hacer una carrera porque actualmente aquí en España, sinceramente, lo veo una estupidez en una carrera. Vale más que un grado superior, la verdad. Y en técnico, pero bueno, está bien. Siguiente preguntita. Muchas gracias por tu pregunta, compañero. Grandísimo. Vale, Gonzalo Mott pregunta, ¿por qué empezaste desde YouTube? Uf, tía, buena pregunta. Es una pregunta que me han hecho muchas personas, que me han salido muchas preguntas y respuestas, pero la voy a responder porque como hace ya mucho tiempo que no le he respondido esa pregunta. Esa pregunta la... bueno, eso empecé básicamente por el hecho de que yo veía a Willrek en sus tiempos mozos, cuando subíamos en Warfare 2 de Black Ops 1. Bueno, el tío subía partidas muy buenas, normales, como yo, como las mías, y yo veía que el tío tenía más pocos saleros que toda la hostia comentando. Y digo yo, hostia, pues yo también puedo hacer eso, ¿sabes? Yo también puedo hacer vídeos hablando, yo soy más extrovertido, creo que ese hombre. Y digo, bueno, pues ¿por qué no? Y me lancé, la verdad. Y me creé un canal, lo que pasa es que ese canal lo borré porque no tenía tiempo con los estudios de la secundaria. Y luego más adelante tenía esa puñita clavada y digo, tengo que seguir con un canal de YouTube y me creé este, que pues aquí estamos la familia del Timbuo. Siguiente preguntita. Muchas gracias por su pregunta, caballero. Dale, dale, vamos, vamos. Eh, de Shark Iti pregunta, ¿admiras a alguien por qué? Hostia, buena pregunta. Ah, bueno, de Shark, un saludo, un abrazo para ti, caballero, que tú eres el que me ha dejado. Que por cierto, tengo que contactar contigo porque me tienes que hacer un favorcillo otra vez. Bueno, pues, eh, admiro a alguien. A ver, yo no tengo, como mucha gente tiene, que tiene su, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso que tienes tú? ¿Admiro a alguien? No, eh, su ídolo, ¿no? Es, tienes un ídolo, ¿no? Puedes hablar también. Eh, ídolo, ¿no? Yo no tengo un ídolo de por sí, porque mucha gente tiene, hostia, mi ídolo es Messi, mi ídolo es Cristiano, mi ídolo es tal. Yo, más que nada, me considero con Conor McGregor, ya sé, de Notorios, el luchador de UFC, que es un tío que ha salido de la pobreza y entrenando constante, constante todos los días, comiendo, entrenando, durmiendo. Pues, bueno, ha sido campeón de dos categorías diferentes y el tío está entacado de dinero y me encanta su personalidad, me encanta cómo es el tío luchando y, bueno, pues, más o menos lo puedo admirar, que es, por así decirlo. Pero ningún fútbolista, eh, no me admiro a ningún fútbolista, me admiro a yo mismo. Siguiente pregunta, madre mía, el aplauso llega hasta, vamos. Mira, esta es buena, dice. Venga, a ver, a ver, a ver. Este dice, eh, el rapao de carabanchel. Hostia, el rapao, madre mía, el rapao, papi, verás tú el rapao. Ojo y ojo. Dice, ¿qué ha sido lo más vergonzoso que te han pillado haciendo? Hijo de puta. Hijo de puta. Pues, pues, espérate, es que, a ver, como, a ver, como, coger no me han cogido, pero, bueno, pues, estaba yo ahí, no sé, jugando con el patito podría ser, no sé, pero, es que no me cogieron, pero lo más vergonzoso podría ser, yo que sé, a lo mejor en pelota, ¿sabes? Que me cogieron en pelota o algo, que se me olvidó la toalla, tuve que ir por toda la casa, ¿sabes? Con un montonazo de gente, no sé, es que no me acuerdo. Tampoco he tenido, porque soy muy precavido y siempre que se me olvida algo digo, hostia, espérate, se me olvida antes de yo ese, de ducharme, digo, eh, voy a coger esto, no sé qué. Pero, no sé, quizá, eso, tampoco, no sé yo de puta, eh, cabrón, siguiente pregunta y última y pasamos, chicos, a, bueno, ya pasaremos a otro plano más, chachipiruli, a planita. A ver, Santiago Supremo, dice, que vas a entrenar para estar tan mamadísimo como tú, y por cierto, es posible que algún día nos conozcamos en persona. A ver, la primera pregunta, de entrenar, eso, chavales, el tema de entrenar, que mucho me lo decís por Instagram, por Twitter, por YouTube, ¿vale? Que estoy fuerte, a ver, eso tiene, eso es constancia, chicos, eso es entrenar también, entrenar siempre todos los días, comer bien, comer sano, y llegarás a tener mi cuerpo e incluso tendrás un cuerpo mejor que el mío, eso está clarísimo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, si queréis que os dé consejos, muchos de vosotros me preguntáis por Instagram, ¿vó, dame consejos sobre cómo empezar el gimnasio? Yo os doy algunos consejos, básicamente, ¿vale? Al igual que si os doy consejos por YouTube, pero bueno, yo sí que yo te mando algunos ejercicios para hacer en el gimnasio, en tu casa, y de fruta madre. Y bueno, por lo otro, por el tema, bueno, pues cuando vengas a Sevilla y estés, yo sé que eres de Barcelona, cuando estés aquí en Sevilla y nos podemos ver, pues si da la casualidad, que yo siempre estoy ocupado, porque los fines de semana no estoy en mi casa apenas, de lunes a jueves estoy trabajando, ¿vale? Pero bueno, así que si nos podemos ver de la casualidad, pues me invitas a algo sin problema, la verdad. Así que bueno, chaval, vamos a pasar, nos vamos a ir a la playa porque ya son las 5 de la tarde, ¿vale? Y si nos va a hacer tarde, porque es que no me he enredado como siempre por la mañana, me he comprado... Es que es chula la pata, bien, en fin, que te lo apoye. Así que bueno, y no botines blancos, que ya te enseñaré porque seguramente me los ponga ahí para salir por la noche, que hoy toca... ¿Quién ha sido la persona de Shopper? Hoy, la persona de Shopper es la que está... Que después, después en la playa va a salir, pero en cámara, o sea, que va a salir conmigo, ella aquí al lado y... Oh, a la playa por la noche, como ya que veas. ¿Tú qué quieres, la playa por la noche? Por la noche. Por la noche, no. No soy a Yandey. Vale, así que nada chicos, pequeño corte y nos vamos a la playita. ¿Está grabando? Sí. Bueno chicos, bienvenidos a la otra parte del preguntas y respuestas, estamos aquí en la costa, estamos obviamente acompañados con la señorita Patricia, ¿qué tal? Hola. Supongo que ya la habéis visto en varias ocasiones con el tema de que en el chat se meten los directos de vez en cuando, hay que meterse siempre. ¿Estás apoyando a los directos? Claro. Dejamos de estudiar y de trabajar, ¿no? Por favor. Sí, hombre, claro. Estaba hasta pensando en eso. ¿Estás apoyando a mí? Y bueno, nos encontramos en el puerto, ¿vale? Estamos aquí en el puerto, me olvido todos los yates aquí, estamos rodeados de billetes. Me han ofrecido montarme en un barco porque parece que me ven con dinero, pero bueno, vamos a darle, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar ya con la pregunta porque tampoco voy a hacerlo tan largo. Un momentito, antes de nada íbamos a hacerlo en la playa, pero al final no estuvimos en la playa ayer, había mucha gente, las hamacas se nos las quitaron, tal y cual, en la parana, estuvimos en la piscina y obviamente había mucha gente y me da vergüenza. Y por la noche, pues nos reliamos bastante, ¿a que sí? Bastante, demasiado. Y bueno, pues, para el final ni preguntas ni mierda y bueno, no pasa nada. Así que bueno, primera preguntita, bueno, segunda, tercera, yo que sé cuántas preguntas. ¿De quién va a ser? Pues a ver, de Conan Silas, 97. Oh, Conan, a ver. Sí, ¿desde cuándo juegas? ¿Desde cuándo juegas a Call of Duty? Vamos a seguir andando, por supuesto. Pues llevo jugando a Call of Duty desde los 13 años. Si hacemos la suma, ¿cuántos años son? Son un montón. Son 12 años los que llevo jugando a Call of Duty. Desde Call of Duty 5, desde Call of Duty... No, el oficial fue el Call of Duty Modern Warfare, el primero, ¿vale? Pero luego me compré oficialmente el Call of Duty 5, Call of Duty World Warfare. Y bueno, pues ese fue el Call of Duty con el que empecé originalmente. ¿Venga, siguiente pregunta? Vale, ahora tenemos aquí al papi jeje. Oh, papi. El papi jeje. Papi, dímelo papi. ¿Te has sentido a gusto en este tiempo con el apoyo hacia ti? Te invito a una cerveza máquina. Vale, la cerveza te la acepto, pero no soy mucho de cerveza, porque me gusta más el tinto, un refresco... No, me gusta el ron. O el ron con Coca-Cola o el Valentine, ¿vale? Pero bueno, te invito a ese refresco si tú quieres. Y bueno, pues sentirme apoyado. La verdad que en todo este tiempo que llevo aquí en YouTube, que llevo... Creo que son 5 años lo que llevo aquí, si no me equivoco. Llevo ya un montón hace tiempo, la verdad que sí. Hay días que me he sentido más apoyado, más arropado, siempre que he tenido problemas o siempre que... Bueno, suba lo que suba. Hay gente siempre viéndome, siempre fiel al canal, que bueno, no hace falta decir nombre porque tampoco me acuerdo mucho, pero vosotros sabéis quiénes sois. Y eso sinceramente se agradece, ¿sabes? Lo que suba os gusta y me apoyáis siempre. Y cuando he estado de capa caída, cuando habéis visto tú y mío un poco de bajona, me habéis ayudado siempre. Y la verdad que sí. Que me he sentido muy apoyado y gracias a YouTube he conocido mucha gente. He conocido a gente fabulosa que me llevo súper bien, que hablo de vez en cuando con ellos. He grabado vídeos y, por supuesto, me ha hecho, entre comillas, viajar. Aunque me lo he tenido que pagar yo de mi dinero, pero he tenido que ir a Madrid y a eventos de Call of Duty, que eso me ha gustado un montelazo. ¿Quién te pregunta, Karin? Bien, pues a ver, tenemos aquí Chupetín Trujillo. ¡Oh, Chupetín me da miedo! Sí, me da miedo. ¿Vas a subir de las off of 2 cuando recién salga y si harías directo o vídeo para el juego? Vale. A ver, ¿pronuncio otra vez el juego? No. Vale, si voy a subir de las off of 2, pues sí, lo voy a subir. El cuándo no lo sé, porque no sé si me lo voy a comprar o me lo van a dejar. El que esté viéndolo este vídeo, que sabrá quién es y seguramente se estará cagando en mi puta madre, un besito de aquí, ¿vale? Me lo dejará seguramente, pero no sé cuándo, porque tengo también juegos pendientes. Tengo Days Gone, tengo Resident Evil 3, tengo un juego que me lo compré hace poco porque salió una oferta y me lo compré. Y claro, pues me gustaría también subirlo al canal. Tengo, está pendiente GTA V y también tengo Uncharted 4 para subir. Tengo muchos juegos pendientes y tengo poco tiempo y eso no es compatible, ¿sabes? Y bueno, tengo aquí la señorita también en este tiempo, ¿no? Bueno, por supuesto. Porque, bueno, pues ya sabéis que eso es cosa que no es porque no quiera, sino porque es el tiempo que necesito y también tengo que trabajar. Y bueno, pues es lo que conlleva. Que por cierto, chicos, una buena noticia aquí en el canal, que por cierto, tampoco sé cuándo voy a subir este vídeo. Ni cuándo voy a editarlo, a ver si este señorita quiere editar el vídeo. ¿Tú me vas a editar el vídeo? Yo, parece que no. Bueno, pues me gustaría deciros que me han renomado el trabajo, sigo trabajando. Buenas noticias para el canal, chicos. ¿Por qué? Porque esto va a conllevar a que si necesito verificos nuevos en el canal. Voy a subir la calidad del vídeo, voy a subir calidad de imagen en el canal, verme a mí y, bueno, cositas nuevas que vendrán al canal, chicos. Así que, bueno, siguiente pregunta, ¿qué hay más? Pues ya la última. Última pregunta. La he dejado para la última. Uf, uf. Bueno, chicos, pequeño corte en el vídeo porque se ha quedado así que espacio el móvil. No es mi móvil, es el de ella, ¿vale? Porque tiene que coger las preguntas. Y, bueno, venga, ahí vamos por la última pregunta de este. Preguntas y respuestas que, sinceramente, ha sido muy especial. Básicamente porque estoy aquí. Estoy en Marbella. Uy, en Marbella, en Málaga. En Meral Madera. Estoy con ella y, bueno, pues, preguntas de vuestra que la verdad que me hace muchísima sesión. Así que, última preguntita. La última la he dejado para mí porque... O sea, me da miedo, me da miedo. Y ya no me da miedo. ¿Qué piensa? Sí, me da miedo, me da. Me da tú. Miedo me da. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Grabamos el vídeo? ¿El vídeo se lo dejamos o lo cortamos? ¿Lo dejamos? No, ¿qué has hecho o borrado? No, ese lo dejamos. Instagramando. Venga, la última pregunta porque han pasado gente y tal ese rollo y tampoco quiero que me vean aquí porque no soy famoso. Aunque, bueno, me han pedido una foto, no me es broma. Venga, última pregunta, chavales. Última pregunta que... La más importante. La más importante que ha decidido ella. Yo he visto algunas preguntas que otras para saber que me estáis dejando preguntas porque soy muy cabrón. ¿Vale? Así que, tírala. Venga. A ver, Chupetín Trujillo vuelve a preguntar y esta es... ¿Cuándo harás un vídeo o directo con la búa? No vea entre paréntesis. No vea entre paréntesis. Vale, se refiere a la señorita que está aquí, aquí, hola. Un besito para todos. A ver, eso no... Tengo yo la potestad de elegir, ¿vale? La que tiene la potestad de elegir es ella porque es la que si quiere salir en mi vídeo o en un vídeo normal y corriente, y subirlo a mi canal, que podemos hacer... O sea, en un... Pero te está preocupado, es un directo. No, ¿vídeo o directo has dicho o no? Bueno, ¿un vídeo o un directo? A ver, yo te lo digo. Tú tienes la potestad de elegir. Tú quieres un vídeo primero y probar. A ver, ¿el directo? Muy difícil. A ver, es verdad. A ver, está pasando un delito. Yo no voy a su estudio. Claro, a ver, es que es verdad. A ver, no vivimos juntos. Y claro, tener el hecho de que yo voy a hacer un directo y que venga a mi casa, no podemos. Primeramente, yo tengo tiempo, ella tiene cosas que hacer, muchísimas cosas. Ella está todo muy ocupada, solamente nos vemos los fines de semana. Y es muy difícil de que coincidamos para que venga a mi casa y, ¿sabes? Y no me va a pegar yo un fin de semana en quedarme en mi puta casa y hacer un directo, ¿vale? Pero un vídeo, un vídeo sí podemos hacer. Acá estoy. Un vídeo podemos hacer. Esto es una primicia, ¿vale? Porque si vemos, ¿vale? Este vídeo, que hay muchos likes y que os gusta, podemos hacer un vídeo, ella y yo, de algo que propongáis vosotros. ¿Te parece igual a ver? Sí, me parece. Vale. Pero, obviamente, no os paséis. Chupetín, eso va por ti, porque te conozco y eres más guarro que una mano, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Si veo que hay muchos likes, más de 30 likes en el vídeo este, yo hago el vídeo con ella y, no sé, nos podemos ir a un viajito por ahí, me he hecho un día de algún lado y grabarnos algo chulo, ¿vale? Claro. Así que, bueno, obviamente, yo creo que ya él sí lo tengo ya de ella, ¿vale? Pues yo estaba deseando que algún día me dijese de grabar un vídeo, porque yo ya sabes que yo grabo vídeos siempre, a mí me gusta mucho grabarlos y me lo paso muy bien. Y, bueno, pues, algún pregunta y respuesta para una chica o, por ejemplo, os pongo y digo, ¿qué le preguntarías a una chica? Y ella misma, yo le hago las preguntas a ella y ella respondería. Sí. Vale. Pregunta y respuesta, eso es un buen vídeo. Claro. Que me hagan preguntas y respuestas a mí, ¿no? Así que, bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado este pregunta y respuesta que hace muchísimo tiempo que no hago. Ya estamos casi de los 4.000 suscriptores, por supuestísimo, millones de gracias. Y, nada, redes sociales, como siempre, van a la descripción, suscríbete si no te has suscrito, Modern Warfare, Call of Duty y un like para tenerla a esta señorita otra vez de nuevo en el canal. Besos. Gracias. Gracias.